Conectado Conectado me la llevo, no tengo ningún pendiente, yo los arredo en caliente, no más díganme a dónde vamos hoy, mando pilas, palas, libras, hay acción. Conectado Si me ven y se imaginan que el negocio va pa' arriba, no soy de los que alucinan de aquí abajo, mi novia, pa' dónde voy. Al que humilla, vendrá un día, te robó. Conectado 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 Conectado